Solamente Dios sabe La pena que te envuelve Tu sonrisa es fingida Aunque te ves alegre Corres por todas partes Suplicas un alivio Tu dolor no se calma Y te sientes perdido Jesús te dice Toma mi manto Seca tu diante Toma mi manto Seca tu diante Toma mi manto Las lágrimas del niño La madre las enjuja Las lágrimas del hombre La seca la mujer Son tristes las que brotan Y bajan por la ruga Del hombre que está solo Llorando en su amargura Jesús te dice Toma mi manto Toma mi manto Seca tu diante Toma mi manto Seca tu diante Seca tu diante Toma mi manto 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 Toma mi manto